Hola, buenas tardes. Como todos ya bien saben, la hora clave para la jornada de hoy son las 8 de la tarde, donde vamos a conocer decisión de tipos de interés y declaraciones del FMC en cuanto a política QE se refiere. Recordarles que va a ser la última cotización del señor Ben Bernanke como presidente de la Reserva Federal, pasando el testigo a Janet Yellen. En cuanto a esas políticas de estímulos monetarios, la pregunta es, ¿mantendrán ese nivel de reducción de estímulos en torno a 10.000 millones de dólares mensuales? ¿Aumentarán ese nivel o lo reducirán, en todo caso, los futuros de los principales selectivos? En Norteamérica ya están descontando a la baja un 0,5% sus cotizaciones. Y para los futuros europeos son los que más castigan los cortos, donde vemos al Eurostock 50 cotizando más de un 1,5% a la baja. Le sigue de cerca el DAX 30. Sin otra política macro o alguna noticia macro relevante para la jornada de hoy que eclipse estas declaraciones, dejamos también en un segundo plano a los resultados empresariales, como por ejemplo el gigante Boeing, donde está cayendo más de un 1% la cotización de sus acciones en el pre-market. Interesante seguir de cerca esa comidilla que va a dejar, previo a la reunión de la Reserva Federal, o posibles filtraciones haciendo de detonante a las cotizaciones. Esto es todo, gracias por su atención.